Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos aquí a mi canal. En el video anterior yo me había pintado el cabello de castaño oscuro y ustedes saben que cuando pintamos el cabello, el cabello queda un poco danificado así que hoy yo voy a hacer una hidratación con aceite de coco y también el aguacate o palta o como llame en su país. El aceite de coco que voy a utilizar es el extra virgen. Si es que no tienes aceite de coco puedes utilizar el aceite de oliva y la palta. Ahora vamos a agregar una cucharita de aceite de coco a la licuadora. Es una cucharita pequeña. Y también vamos a adicionar a la palta. Yo voy a poner la palta entera. Y para ayudar a licuar yo voy a agregar un poco de agua. Y para potencializar el efecto yo voy a agregar también un poco de mi mascarilla de hidratación que yo uso normalmente. Ustedes pueden usar la que ustedes tengan de su preferencia. Y nada, luego con las manos limpias vamos a mezclar todo. Ahora para la aplicación tu cabello debe estar lavado solamente con el shampoo y así humedecido aplicamos toda la mascarilla en todo el cabello. Y ahora hay que esperar 30 minutos para que la mascarilla haga su efecto. Bueno, pasados los 30 minutos mi siguiente paso fue lavar el cabello y aplicar al condicionador y agua. Y luego finalicé mi cabello con mi crema de peinar habitual. Y ese es el resultado. Me super encantó. Queda bien definidito. Y en verdad que mis mascarillas naturales me salvan mucho la vida. Yo las uso desde chiquita ya que mi abuela me las ponía en mi cabello. Y así es que he aprendido bastantes. Por favor no se olviden de suscribirse a mi canal. De chequear todas las otras hidrataciones que yo siempre dejo los videos ahí disponible en mi canal. Y nada, suscríbanse. También pueden acompañarme en Instagram. Y dejar también su gestión de videos a que quiera que yo pueda grabar y subirlos aquí. Así que muchas gracias por verlos. Y los veo en el próximo video.